Oye, te hablo desde la prisión, Wilson Mayoma, bombona. En el mundo en que yo vivo, siempre hay cuatro esquinas, pero entre esquina y esquina, siempre habrá lo mismo. Para mí no existe cielo, ni luna, ni estrella, para mí no alumbra el sol, pa' mí todo es tiniebla, ay, 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 que negro es mi destino, ay, 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 todo de mí se aleja, ay, 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 cerquitos de esperanza, ay, adiós, solo llegan mis casas. Te hablo desde aquí y que es un fante. Música Condenado para siempre en esta horrible celda, donde no llegue el cariño ni la voz de nadie. Aquí me pasó los días y la noche entera, solo vivo del recuerdo eterno de mi madre, ay, 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 solo espero que llegue. Ay, 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 el día que la muerte, ay, 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 me lleve a estar con ella, ay, ay, fin, a cambiar a mi suerte. Música Vuelve en lamento a lo que Villanueva. Música Ay, que solo estoy, solo me espera la muerte, ay, que solo estoy, cuando cambiara mi suerte. Música 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 De este lado, el programa del conde, y de este lado también el programa del conde, el programa del conde. Música Música Vámonos pa'l monte, pa'l monte pa' guaranquear, vámonos pa'l monte, que el monte me gusta más. Música 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 Vámonos pa'l monte, pa'l monte, pa' guaranquear, vámonos pa'l monte, que el monte me gusta más. Música 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Que uno tiene que estar mosca por donde quiera Y es por eso que yo digo de esta manera Que este individuo no sabe en qué se metió Siento una voz que me dice Agúzate, agúzate, que te están velando Que uno tiene que estar mosca por donde quiera Y es por eso que yo digo de esta manera Que este individuo no sabe en qué se metió Siento una voz que me dice Cuidao que te están velando Oye, esa voz siempre me dice Cuidao que te están tirando Acúzate, acúzate, que te están velando Acúzate, que te están velando Oye, esa voz siempre me dice Agúzate, que te están tirando Acúzate, que te están velando Yo siento una voz que te están tirando Yo siento una voz que me dice Yo siento una voz que me dice Mira o que te están velando Yo siento una voz que me dice Acúzate, que te están tirando Oye, acúzate, que te están tirando Oye, acúzate, me dicen Mira que te están velando Acúzate, que te están tirando Oye, que esa gente no sabe Oye, que yo tengo un santo Acúzate, que te están tirando Acúzate, mira que la voz me está diciendo Cuidao que te están tirando Acúzate, que te están tirando Y la bomba, la voz siempre me dice Oye, que te están tirando Acúzate, que te están tirando Cuero, cuero, cuero Acúzate, que te están tirando Acúzate, que te están tirando Acúzate, que te están tirando Oye, que te están tirando Acúzate, que te están tirando Gracias por ver el video. 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 Pobre corazón dentro de mi pecho ya está sufriendo. No tiene aquí en la mar y en esta soledad se está consumiendo. Pobre corazón dentro de mi pecho ya está sufriendo. No tiene aquí en la mar y en esta soledad se está consumiendo. Música Te regalo el corazón, el corazón, se regala un corazón y es que lo quiere ganar y llevar. Te regalo el corazón, el corazón, dime capitán, tú que conoces las aguas de este mar. Te regalo el corazón, el corazón, este mar, este mar, este mar que me consume, por el cual no estoy sufriendo. Te regalo el corazón, el corazón, pero siento que se muere y no lo puedo evitar, que dolor. Música Música Te regalo el corazón, el corazón, mi corazón. Música 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 El programa del conde, el conde de San Francisco. Música Música Yo estaba en un vacilón, yo estaba en un vacilón, fui a ver lo que sucedía. Música Cuando ya me divertía y empezaba a vacilar. Música No sé de donde una voz sin escuchar. Música Música Es presión, tiene tu rostro, se refleja en la alegría. Música Y estás rodeado de tanta hipocresía. Música Es el nazareno Y que te da consejos buenos A quien no mires a quien Dale la mano al caído Y si acaso bien malo ha sido Dale la mano también Hazle bien a tus amigos Y ofrécele tu amistad Y verás que a ti lo malo Nunca se te acercará En cambio todo lo bueno Contigo siempre estará ¡Oyelo! El nazareno me dijo Que cuidará a mis amigos Me dijo, me dijo Que hacía mucho bueno conmigo Y mucho malo también me dijo El nazareno me dijo Que se llega cantando cositas lindas y bonitas Para ustedes que son mis queridos amigos El nazareno me dijo Que cuidará a mis amigos Dale pa'lante, 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 pa'lante Como un elefante Ma'elo no dejes que te tumbe en tu planta El nazareno me dijo Que cuidará a mis amigos El nazareno me dijo El nazareno me dijo El nazareno me dijo Que cuidará a mis amigos Óyelo bien Óyelo bien Oye bien mi amigo Oye El nazareno me dijo Que cuidará a mis amigos El nazareno me dijo Que cuidará a mis amigos El nazareno me dijo Que el negrito lindo de Portobelo me dijo El nazareno me dijo Que cuidará a mis amigos Dile Rigo El nazareno me dijo Que cuidará a mis amigos Que vive Cristo Negro de Portobelo Oye bien mi amigo El nazareno me dijo Que cuidará a mis amigos El nazareno me dijo El negrito lindo me dijo El nazareno me dijo Que cuidará a mis amigos Pa'lante, 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 pa'lante Con un elefante Y no dejes que te tumbe en tu planta El programa del conde 24 horas de música El nazareno me dijo El nazareno me dijo